¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué digo pagana y por qué a lo mejor van a decir el conservador o el güey que todavía cree en eso? ¿Por qué hay distinción entre pagano y cristiano y catolicismo? Porque güey la iglesia fue un parteaguas güey en todo el siglo XV, edad media y hasta podría decir que hasta el siglo XVIII seguía permeando mucho. Y en ese entonces usaban esos términos de manera... Decían que era una fiesta pagana. Para discriminar. Y los paganos, no para discriminar, los paganos eran aquellos que no comulgaban con la fe católica. Entonces, ¿qué pasa güey? Pero sí decían que eran unos pinches salvajes y la chingada. De cierta forma, pues sí, porque realmente no comulgaban con la iglesia católica y todo lo que estuviera a dextra de la iglesia, pues no eran seres pensantes, eran lo que tú quieras. Aquí el tema es que toda esa tradición que se vino con toda muerte, maldad y toda esa parte, pues la iglesia católica lo veía como desidias. O sea, como desidias y a eso, ¿no? Pero ¿qué pasa güey? ¿Qué pasó con ello? En el siglo VI o en el siglo IV ya después de Cristo, güey, ¿cómo muta el Halloween ya, no? O sea, ¿cuál es el pedo ahí? Que también si se dan cuenta mucha gente que tiene ya un poquito de tintes católicos o cristianos, el primero de noviembre, para los que no sepan, se celebra el día de todos los santos. Y en el segundo de noviembre se celebra el día de los santos, de los difuntos, de los, sí, de los difuntos, de los fieles difuntos, así se le dice. Pero ¿por qué, güey? ¿Qué pasó, güey, para que se pudiera celebrar más o menos? Y que también fue el primero de noviembre. ¿Por qué pusieron el primero de noviembre como el de todos los santos y el segundo de noviembre como todos los difuntos? Porque, pues, evidentemente la iglesia católica, al querer como, ya sabes, atraer a más fieles, güey, dijo, pues, no vamos a dejar las, bueno, eso es lo que se piensa, ¿no? No vamos a dejar las costumbres paganas y de todas las, de todas las culturas que estamos. Hay que mutarlas un poco para. Sí, o sea, hay que poner ahí como una tradición, güey, para que también ellos la celebren y no pierdan tanto o no desnaturalicen tanto sus creencias. Entonces, se dice que el Día de Muertos también muta después en México, no como una cultura prehispánica, digo, o sea, no viene de la cultura prehispánica, y lo dice Elsa Mavido como histórica de México, que no viene de la cultura prehispánica, simplemente viene de esas, o sea, de, sí, o sea, de esa sincresión de culturas que mutaron primero en el Día, en el Día de los Santos, de todos los Santos, y luego en el Día de los Fieles Difuntos. Y a su vez ya lo traspoblaron acá a México, pero con toda esta cultura mexicana y poniéndole el pan de muerto y, este, diciendo que, pues, güey, aquí le pongo lo que le gustaba, ¿no? El vino, el pan, este. Una ofrenda, güey. Una ofrenda, como tal. Pero no humana, cabrón. Exactamente. A lo que iba es, todo nace de una sincresión de culturas, porque después, güey, Irlanda lo trajo aquí a Estados Unidos, güey, en el siglo XVIII. Y Estados Unidos, pero estamos hablando de que la cultura celta, güey, era, puta, cuatro siglos antes de Cristo, güey. Luego multó y, y en la iglesia, la iglesia católica, después en el siglo IV y en el siglo VIII, el Papa Gregorio hace lo que te decía, instituye la fiesta de los Santos Difuntos y, además, el, 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 el abad, este, Odilon, que es de un abad de Cluny, para los que no conocen, está en Francia. Entonces, este, dice que tiene que también haber una fiesta de todos los Santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción entre todos los Santos y, 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 y los fieles difuntos? Todos los Santos se, es como literal la fiesta que se hace porque inició una fiesta, güey, en el, en la, en el siglo VII, VI después de Cristo, donde la iglesia decía, pues, que conmemoraba a los mártires. ¿Qué son los mártires? Aquellos que mueren por la iglesia o por Cristo. Entonces, ya después, cuando viene toda esta cultura pagana de, 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 que en primero de noviembre y tal, 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 el Papa dice, güey, pues, también aquí vamos a poner nuestra fiesta para que ellos se unan a nuestras festividades, ¿sabes? A nuestras celebraciones. Porque antes los mártires se celebraban el 16 de mayo, pero el Papa Gregorio IV fue el que le dio que como que convergiera, convergiera la, eh, o se celebraba al mismo tiempo, tanto la del primero de noviembre, previo al 31 de octubre que celebraban los paganos, güey. Digo, posterior a que celebraran los paganos, para que como que las mismas, este, se juntaran, güey. Entonces, posterior a ello, punto que ya pasó todo este pedo, pero, eh, sí hubo varias cosas que, pues, los católicos no dejan de aceptar, que, pues, evidentemente lo de las brujas y todo esto ya fue parte de la mercadotecnia de Estados Unidos, después de que Canadá y Estados Unidos, eh, fueron permeados por toda esta cultura anglosajona que se vivió primero en Inglaterra e Irlanda y se, y ya cuando se, ¿cómo se llama? Se constituyó Estados Unidos en 1776, ya cuando se independice y todo eso, pues, viene toda esa cultura, güey, y de allá ser lo de los dulces y no sé qué. Pero, ¿por qué dicen los de los dulces, güey? O, ¿por de dónde viene ese pedo, no? Porque según muchos, güey, dicen que desde la cultura celta, güey, según la muerte o todos estos bestias o animales que ellos creían que venían del otro mundo, del mundo de los muertos, tocaban las puertas y si no les da, y si no les dabas algo a cambio, una ofrenda, pues, te iban a echar una maldición o un hechizo, güey. Entonces, la gente, pues, lo que hacía era lo mismo, ¿no? No sé si te acuerdas más o menos de, pues, cuando Moisés en Egipto iba a llegar las siete plagas y todo ese pedo, güey, que con sangre de corderos, güey, ponían en las puertas para que se fuera el mal. Más o menos de ese tipo de, como haciendo esa analogía, ¿no? O sea, siempre hay un sacrificio como para alejar a ese mal que venía del otro lado, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si se llega a una coalición, una de donde la gente o el cristiano o el católico dice, güey, pues, es que es satanismo, güey, literal. Porque, pues, ofrecer algo para que al mal, a cambio de mi vida o de salud o de que no me pasa algo malo, pues, es seguir propagando, pues, digamos, para la iglesia todas esas fiestas que son paganas, güey. Y que te afectan espiritualmente, porque también, pues, eran hechizos o ciertas, no sé, como palabras, invocaciones, güey. Maldiciones. Maldiciones que hacían. Y después se propagó, como tú bien sabes, en la Edad Media ya con las brujas que sí existían, güey, como tal. O sea, que ya hacían, se prestaba la fecha de Halloween el 31 de octubre en la noche. Bueno, pero también mataron. Para poder hacer rituales. También mataron a muchos inocentes. O sea, lo que voy es que la fiesta, güey, como tal del 31 de octubre, güey, déjate los inocentes. O sea, lo que voy es que se presta mucho para hacer rituales satánicos en estas fechas. O sea, eso es lo que dice mucha gente y que lo ha vivido, ¿no? Que ya después contaré una anécdota de lo que han dicho la gente y de quién ha vivido de ciertos satanistas y satánicos, de que se aprovechan estas fiestas para poder hacer ese tipo de cosas. O sea, lo que voy es, viene no nada más de una cultura anglosajona, sino de los celtas, que después la toma una cultura anglosajona y pagana, güey, y después al cristianizarse, este, toda esta parte en el siglo VII y VIII y IX y luego hasta el XII, XIII, XIV y XV, pues la iglesia nos dice, no, no nos podemos quedar atrás y no podemos excluir de las fiestas al paganismo de ese entonces. Y entonces vamos a tener que hacer, vamos a tener que, digo, ya existía la fiesta de todos los santos, pero lo vamos a poner en la fecha posterior, casi, casi acto seguido de la del 31 de octubre. Y luego ya emerge aquí a través de España, porque España, al ser católica, evidentemente, en 1521, trae la fiesta de los santos difuntos y de los, este, ¿cómo dijiste? De los fieles difuntos y de todos los santos. Y, evidentemente, la gente autóctona de aquí, pues le pone su toque, digamos, sí, pero no quiere decir que venga de la cultura prehispánica. Sí, como la flor y, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros le ponemos ese toque pintoresco como todo mexicano, pero no quiere decir que venga de toda una cultura atrás, pues sí, de nuestra... Sí, porque incluso hasta se usa el incienso, güey, ¿no? Y el incienso sí es súper... Bueno, no sé si sea de origen europeo, güey. El incienso. El incienso, sí, porque en la iglesia se usaba. O de Israel o algo así, no sé si. En la iglesia se usaba, acuerda que siempre usaba. Ah, o sea, pero no sé si aquí se da el incienso, ¿sabes? No sé, la verdad es que conozco. Sí, por eso te digo, pero todas esas cosas se usan y sí parece como un ritual un poco más apegado a la iglesia, güey. Claro, totalmente. Con sus variaciones, ¿no? Porque, o sea, también eso de poner, pues, esqueletos en forma de... chocolate, bueno, más bien, este, pues, calaveras, ¿no? Es que justamente esta parte, la que iba a decir es la, la... Esta, la calabaza, nace ya después en la cultura, en los setentas. Sí, no, es así, yo digo de los cráneos de chocolate, de los que hacemos aquí en México. Aquí en México, sí. Los cráneos de chocolate, azúcar, amaranto, etc., ¿no? Sí, claro. Sí, que es que casi siempre hacemos como una afinidad entre, pues, la muerte y una chelaga, ¿no? O sea... Pero no lo vemos como un día triste, güey. No, lo vemos como, por eso te decía, hay como el día... Para reunirse, el único día que te puedes reunir con tus familiares al año. Exactamente. Y eso es lo que yo decía, o sea, el Día de Todos los Santos hablamos de... La iglesia habla del Día de Todos los Santos cuando se celebra a todos aquellos que ya están en el cielo, a todos aquellos que no conocemos que ya están en el cielo, es decir, todos los santos, todos los que fueron canonizados por la iglesia. Entonces, son los, digamos así, los ancestros más lejanos. ¿Por qué no? O sea, sabemos que están en el cielo por lo que nos dice el dogma, ¿no? Y luego el Día de los Fieles Difuntos, que según la iglesia lo que dice es los que vienen y penan en alma y que la iglesia reza por ellos. Por eso lo instituye el Abad de Cluny, el que te dije. ¿Cómo lo instituye? Lo pone en... ¿Cómo que hace? En el escritorio del Vaticano y de la iglesia. Dice, oye, pues hay que tener un día para rezar por las almas perdidas o por las almas que todavía no concibimos que están en el cielo. Entonces, había un libro que estaba en esa abadía de Cluny que se llama el Liber Vite. O sea, el libro de la vida, güey. Y ahí que todos, hasta los monarcas querían estar inscritos para que rezaran por ellos, para que pudieran llegar al cielo cuando murieran. Porque se entiende que el Día de los Fieles Difuntos es para pedir por las almas que están en el purgatorio. Y ya después, esa cristianización llegó aquí a México y se distorsionó en sus diferentes culturas. Que muchos historiadores mexicanos lo dicen, que México no está constituido por una sola cultura... Es una mezcla de cultura. Es una mezcla de cultura tan diversa que por eso ha tenido ciertas explosiones, o sea, tantas revoluciones y muchas cosas, porque hay mucha... O sea, tú vas a Oaxaca y es una cultura distinta. Tú vas a Mérida y es otra cosa. Tú vas a Chihuahua y hay otra cosa. O sea, hay infinidad de culturas en México que son subversivas entre ellas y... Güey, gastronómicamente, güey. Gastronómicamente. Sí sabes cómo era el pozole antes, ¿no? Quise ser con partes humanas. No mames. Cuando se peleaban entre... Entre civilizaciones. Ajá. No sé, güey, este... Los mexicas contra las caltecas. Ajá. Agarraban prisioneros de guerra y eso era como el premio, güey. Este, después los motilaban, o sea, bueno, les cortaban... Sí, los motilaban y los hacían pedacitos, güey. Y hacían este caldo que es con chile y otras especias. Este, con partes humanas. Y el que se lo comiera, los guerreros que se lo comían creían que les daba... Pues sí, güey, como también el canibalismo que se da en África. Bueno, que se daba en África. Ajá. También creen que les das un poder a los guerreros que no cualquier otra cosa se los da. ¿Sabes? Ok. Y ya el pozole, pues, fue este... Igual, ¿no? Este, pues, siendo lo que es hoy, que, pues, vas a casita de todo año y te chingas uno. Pero antes era como partes humanas, güey. Entonces, también cuando los españoles llegaron y les ofrecieron algo... En los diarios, güey, de los de... No me acuerdo, creo que era en el de... En el de Pablo, ¿cómo se llama? El amigo de Hernán Cortés, como el segundo oficial. Ah, este... ¿No es Pablo o algo, no? Ah, este... No. Bueno, los diarios de él. ¿No es Pablo? No, güey. Diego Velázquez, este... El rubio, güey. No, pues, te cago, güey. Hasta que le decían que era como el sol. Bueno, este cabrón. Este, cuentan como en los diarios, que, pues, se los dieron y que, pues, ahí se encabronaron porque... Bueno, que también... No estaban acostumbrados a los sacrificios. No, pues, dijeron, esta mamada no se hace, cabrón. ¿Sabes? O sea, ahí lo escupieron y, pues, ahí ya hubo... Es que para ellos era algo sagrado igual, o sea... O sea, a ver, el sacrificio... Pero cuenta que se reían. El sacrificio humano y toda esta parte ha existido desde hace muchísimo. A lo que fue es... La iglesia lo tornó diabólico y satánico, toda esta parte del Halloween, del... ¿Qué es lo que decíamos? Que tenía como esa raíz como británica, ¿no? El Old Hallow Eve, ¿no? Pero 50... En una civilización así que mataban 50 mil personas al año, cabrón, como sacrificio. Sí, pero eso no era mal visto porque al final era para su Dios. No, pero eran los pinches bárbaros, güey. Ah, claro. O sea, obviamente nosotros ya lo vemos así. Los españoles en su momento, imagínate cómo lo vieron. Sí. No, pero, o sea, y aparte tú lo ves ahorita así, pero qué terror, güey. No, ya sé qué terror. O sea, a mí me pasa eso y me cago. O sea, aquí el punto es... La venganza no... Regresando al tema de los días de muertos, güey. Y ya más a la cultura ya se te entera. Esta pinche calabrita, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta calabaza. Esta calabaza sale de un mito, según, güey, ya después, güey, de un cabrón que tenía que ver justamente otra vez, güey, es que te digo, siempre la iglesia está inmersa en todas las historias, güey. De un cabrón que según no se podía salvar porque pues había pecado mucho y tampoco podía irse al infierno porque había engañado muchas veces al diablo, güey, según esto. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que el güey, de hecho, tiene que ver mucho con la película de Sleepy Home, no sé si la han visto, que es el jinete sin cabeza. Sleepy Home, en español. Pero sí que lo que pasaba es que como no podía irse en ninguno de los dos, estaba atrapado en este mundo, güey, pero al mismo tiempo siendo un cabrón casi muerto, güey, digámoslo así. Entonces, decían que el güey se llama Jack Linton o Julio el del Farol. Así le dicen. En los españoles, güey. Por eso lo dije, chiste castellano, tío. Julio el del Farol. Entonces, pues que tenía una velita, güey, y pues llegaba a las casas y decidía quién chingarse también, güey, ¿sabes? O sea, igual que el de Trick or Trick, ¿cómo es? Trick or Trick. Ajá. Al revés. Lo mismo. Entonces, ¿qué hacían para confundir, para que los estadounidenses o la gente de Norte América también ponían su calabaza y ponían también una linterna para, este, confundir a este cabrón y que no haya pedo, ¿no? O sea, ¿quién qué? Literal. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! Casi no pasa nada aquí, ¿eh, perros? Acomódalo. Este, entonces, como les decíamos, pues nace de esa historia que se creó y sí parte del mito norteamericano y canadiense. Aquí el tema es que la difusión que le dio la raza en los setentas fue a través de la televisión, de los, este, ¿cómo se llama? Pues de los medios masivos. La radio. Que evidentemente, al ser ya una cultura más globalizada, todos ponían los ojos en ese momento en Estados Unidos para ver cómo disfrutaban esa festividad, de cierta forma. Y pues así nació el Halloween ya como lo vivimos hoy, ¿no? De disfrazar a los niñitos y ir con ellos, que todos vivimos eso en la infancia, tocar y ver si nos dan un truco y que se supone que si no me das el dulce, pues este, si no si dices así como que te va a pasar algo malo, ¿no? O una cosa así. Que fíjate que yo ni lo sabía, porque como mexicano yo luego llegaban y me tocaban la puerta y yo decía, ah, no, pero le dabas un, este, un chicle, cabrón, de esos, de los canes que te dan ahí en el tizoncito. Eches chicles, los guardas dos veces y ya me amaron. Pero ya, como conclusión de toda la fincha historia, güey, empezó, te digo, con los celtas, luego cuando viene el cristianismo hay una sincresión de culturas y se crea a las fiestas posteriores al 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, luego, este, desde la cultura, como dijimos, este, cristiana y luego ya viene y aterriza aquí en, ¿cómo se llama? En el día de muertos mexicano, que si se vea en América, que ya literal data en la historia y no es mamada, lo dice, como les dije, Elsa Mavido, literal parece al bur, pero no, no es al bur, es una historia, es una, este, mujer de historia que, que dice que no es una cultura prehispánica y que ha escrito mucha historia de México y que nada más fue una, un paso de estafeta, ¿no? De, de los cristianos aquí o de, de, de los españoles cristianos aquí y cada quien, pues nosotros le dimos nuestro pintores, ¿no? Esa es la realidad, la verdad es que empezaron en 1521, eso, esa es la fecha que data que empezó nuestra, nuestra cultura a celebrar el día de los muertos como tal, esa es la historia, pero bueno, vamos a pasar ahora sí a las pinches historias más chingonas porque ya estamos durmiendo, cabrón. Sí, sí, sí. Este, pues échate más, ¿cómo tienes acá una historia que te haya pasado? Así como ya medio de día. Fíjate que en día de muertos, no, cabrón, en día de muertos. No, bueno, no en día de muertos, así como medio de terror o algo que te hayan contado, algún amigo. Ay, es que de terror ya las hemos contado en este podcast. Sí, es que ya las hemos contado. Yo por eso le escribí hace rato a unos cuates. Ajá. Y me estaba contando un cuate que, este, que había una morra, cabrón. Fíjate, estaba el pendejo porque le dije, güey, ¿cómo no hiciste una conjetura ahí, güey? No, pues, no lo había pensado, güey, la neta, ¿no? De que se fue con ella a Los Cabos, ¿no? Ya sabes de que eso es de All Inclusive, la chingada. Me dice, bueno, pues llegábamos a Los Cabos, un día en la tarde, alberquita, unos drinks, jijijí, jajaja. Nos pusimos medio pedito, subimos al cuarto. Este... Pasó. Pasó lo que tenía que pasar. Por eso, este, se quedaron dormidos, ¿no? Y despertaron ya como, ponle tú, diez once, de la noche, y la despertó y le dije, güey, no mames, o sea, por quedarnos quietones, no comimos, ¿no? Entonces, bajaron y ya los únicos restaurantes que encuentras abiertos ya eran como de snacks, ¿no? De estos... Sí, 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 de All Inclusive. Sí, porque ya ves que luego otro tipo de comidas como ya más... Sí, ¿no? Más elaboradas. Este, pues son más temprano, ¿no? Entonces, dice que agarraron, bueno, fueron por los snacks, la chingada, fueron al bar, que es decir, a 24 horas. Sí, a huevo. Este, se agarraron unos drinks y se fueron a la playa, güey, ¿no? Ok. Dice, güey, a esa hora la playa ya estaba, o sea, sola, no, nadie, nadie, o sea, de que ya de madrugada, ¿no? Y más porque son hotelera, güey, ¿no? Entonces, este... ¿Y cómo prender una torchita, cabrón? No, pero dice que para él muy romántico y la chingada... Sí, pero no te imaginas en cabo que te va a pasar, ¿no? Exacto. Sí, y... Y nada, que hasta... Todo el ambiente, ¿no? Porque los animales de la costa, ya sabes, de que las gaviotas y todo, muy bonito, güey. Sí, 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 echándonos ahí su drink y acaban de comer, ¿no? Y... Que de repente, güey, me dice que... Que ven una silueta, o sea, que en el mar. Dijo, ¿quién chingo se mete al mar a esta hora? Ok. Yo le dije, conozco varios borrachos, cabrón. Sí, sí, sí. Me dijo, no. O sea, es que estuvo rarísimo. Y me dijo, güey, no era un palo, no era una banana, no era nada. O sea, era una persona. Estábamos así segurísimos. O sea, de que le llegaba como al nivel de las rodillas el agua, ¿no? Ok. Al nivel de las rodillas. Y ya, pues, te hicieron como que tantito... O sea, pero ellos estaban... En la playa. Camastros. No, ajá, en la arena, en la arena. En la arena, sentados, ¿no? Y entonces, este... Ya de repente... Ok, camastros, ya recogen todas esas obras. Sí, exacto. Ya después de un rato, pues, como que están distraídos un ratito, voltean otra vez. O sea, pensaron que era un güey que estaba en la playa nadando. Y estaba otra vez, pero ya le llegaba el agua como a la altura de la cintura, ¿no? Así como por aquí, como las costillas, un poquito bajitos. Y, güey, pues, se cagaron bien, cabrón, ¿no? Entonces, dice que neta así como de que, no sé, movieron la vista un segundo entre ellos y así 30 segundos, no sé. Sí, sí. Y voltearon y nadie. Me dijo, güey, y estuvo horrible porque al otro día preguntamos como de que si había pasado algo y no ninguna noticia de que alguna persona desaparecida, algún muerto ni nada, pero, pues, güey, que la neta el oleaje a esa hora estaba bien pinche pesado, ¿sabes? Entonces, que, pues, si no eras un güey muy verga, pues, yo creo que sí te podías ir a la chingada. Sí, aparte, la madrugada, y, pues, ya desapareció. Dice, güey, que está cagadísimo. Y me dice, este, le dije, ah, no, güey, pues, está culero, ¿no? Me dijo, güey, sí era la silueta y, aparte, tenía como que la cara pintada o algo así y que tenía como un velito. ¡Ah, mame! Te lo juro. O sea, bueno, eso me lo contó, cabrón. Yo te estoy diciendo, te juro lo que me contó. Sí, lo que yo me había visto. El testigo de oídas. Sí, 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 sí. Sí, porque si cuento una anécdota, ¿no? Así de que un, ¿cómo se llaman estos que se convierten en animales? Maguales. Sí, así, ¿eh? Pues, ya hay un chingo de dominio público que seguramente leyendas legendarias ya se las contó y nos van a decir, esa ya la contó los de leyendas. Sí, ya sabemos, güey, ya, ya, cabrón. Pero, este, entonces, vio eso y ya, este, como que se sacaron de pedo, pues, obviamente se fueron a dormir porque, pues, sí, o sea, yo te lo estoy contando así, pero yo sí sintieron como el mal trip, ¿no? Entonces, este, ya después le dije como de, oye, pues, ¿no tienes otra anécdota así, no? Me dice, pues, sí, güey, fíjate que con la misma morra. No mames. Me dice de que muchas veces pasaba de que, no sé, si estabas en un lugar y había velas prendidas, o sea, de que en su casa y su mamá se empezó a dar cuenta de que pasaba y cuando pasaba ella se apagaban las luces, se apagaban las luces, se apagaban las velas. Ok. Y, este, le dije, güey, pues, a lo mejor el aire, me dijo, güey, pero no, o sea, porque a mí me tocó, me llevó a pasar que lo veía, ¿no? Y, y no parecía como una corriente de aire como suficiente como para que se apaguen esas velas, porque luego muchas veces que hasta eran, no sé, sirios o algo así y se apagaban. Y, este, bueno, para los que no sepan un sirio, pues, es una velota. Enorme. Sí, que es el sirio pascual. Sí. Una vela que se prende en las festividades de la resolución. Ajá. Y. Las festas católicas. Ajá. Sí. Y, entonces, este, ah, eso, y le dije como de que, güey, pero ¿cómo que se apagaban, cabrón? Me dijo, sí, es que, o sea, la niña ya después, este, nos enteramos, bueno, me enteré y me contó que se había metido como al todo de la santería. No mames. Y, este, y que su padrino o algo así, como el líder de, de ahí, de su región, ahora no sé, este, que como que le había hecho una maldición o algo así. No mames. Y le dije, güey, pero lo de la vela, ¿qué pedo? Me dijo, sí, incluso una vez fuimos una peda como chiquita, una reunión, éramos ella, un amigo de ella y su novia y yo y otro cuate, o sea, eran cinco personas y que, pues, apagaron las luces y prendieron la vela y de que como a los 30 segundos o un minuto, o sea, de que sí, se apagó, o sea, pero sin ninguna corriente, de que cerraron todas las ventanas y sí, que se apagó. Pero yo, güey, no, le dije, y no lo relacionaste con lo de la playa, le dije, ¿cuándo te enteraste de que eras entera? No, después, pero, pero, este, ponle tú que fuimos a los cabos como en marzo o algo así y lo de la santería me enteré de lo de las velas como en agosto, y yo, pero, pues, ya se había metido a la santería, esas son chingo. Sí. No, sí, güey, no lo había relacionado y el güey era todo cagado, cabrón. Pasando, sí, no, es que. Sí, o sea, son cositas, son cositas que la neta, yo por eso respeto un chingo y, y no, o sea, no. Sí, o sea, si alguien me quiere contar, ¿no? De que, ay, no, yo curo mucho en esto, qué padre, pero, este, pues, tú también respetas mis creencias y yo respeto las tuyas, pero no quiero así de que, sí, vamos un día y que te den la bendición o algo así. No, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sé que muchos van a decir, no, es que no todos los santeros son malos y bla, bla, ¿no? Y tendrán su contexto que me puedan explicar para, para que yo no sienta algún tipo de temor, pero, pues, prefiero no jugar algo que no conozco y, y ya, ¿no? O sea, si, si en este tipo, si en esas prácticas llegan a pasar ese tipo de cosas malas, no sé si sea una buena idea practicarlo, porque también, por ejemplo, el cuate que me lo contó me dijo que también tiene un ex novia que se metió a lo de la santería, pero que ella sí, nunca le pasó nada con ella porque ella más bien como que pedía para que, para que, para protegerse, ¿no? De que no, que no me pase nada, que me guarden de mal, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero lo ve muy normal ya porque, pues, ha tenido las labias que. Lo que te iba a decir, o sea, es como abrir portales, eh, que, que no quieres abrir. O sea, al final es, si nosotros a través, desde, desde la creencia que yo tengo, ¿no? Cristiana, si yo, si nosotros a través de libre albedrío abrimos esos portales porque, pues, al final nada puede pasar, eh, si nosotros no lo provocamos, pero si le estás jugando así en la noche a jugar la albergue, ah, pues a jugar a la Ouija y la chica, pues, no mames, cabrón. Sí, claro. O, digo, pero ahí está peor en tu caso porque, pues, no mames, el güey no tenía ni puta idea de que la morra, pues, pues, estaba en ese tipo de andadas, ¿no? Y al final, pues, a ti te pasa. Pero ni ella, o sea, ella lo veía como algo normal, o sea, lo veía como algo para bien, pero lo que no sabía es que como que el padrino, el padrino, así le dicen, no sé si esté bien, ahí alguien sabe, si es padrino. Sí, que el padrino como que le hizo una, una maldición. Así me dijo él. A lo mejor uso otra palabra a la niña, pero pues, este güey me lo cuenta desde. Es que también hay brujería, es lo que estaba platicando otra vez con una amiga, o sea, también hay brujería, güey, que ellos no distinguen entre buena o mala, ¿no? O sea, entre la negra o la blanca, porque mucha gente dice, o sea, con las que he hablado, sobre todo que llevan a cabo como esoterismo, este, el tarot y todas estas cosas, como de, ¿por qué la brujería tendría que tener un color? Y tú así de, güey, no seas mamón. O sea, la única distinción, te dice así, la única distinción entre la que ustedes dicen blanca y negra, es que la blanca para hacer, es para hacer ciertos, este, rituales donde no se necesita la sangre. ¡Ah! Así me dijo, güey, una vez, yo no seas mamón, cabrón. Me dice, o la sangre, o ciertos fluidos tuyos, güey, o cosas así, ¿sabes? O sea, donde ya un pelo, una uña, o cosas así, para poder hacer ciertas cosas, güey. O sea, que dices, ah, cabrón. Las otras son nada más para, la blanca nada más es para hacer cosas como que de que tener luz y hacer cosas, o sea, que te protejas, o cosas buenas, o cosas así. Pero la única diferencia entre las negras, que sí ya son como para que haya otro tipo de distorsiones en el mundo fáctico, aquí, exterior, donde sí puedan ocurrir cosas, que al final, para mí, es la apertura a un portal, ¿no? O sea, yo te voy a contar una historia, güey, bueno, no una historia, más bien a mí me pasó, pero creo que ya le he contado, no sé si aquí en el podcast, pero sí, güey, yo, digo, yo, para los que no saben, yo fui, este, legionado de Cristo, y estuve, pues, como en un seminario, como, no sé cómo se dice, eh, cuando estás viviendo con varios, o sea, cómo se puede decir algo. Como un internado. Ándale, como un internado. Y me acuerdo, güey, yo siempre he tenido pedos con lo del, lo del, o sea, con cosas demoníacas o diabólicas, o sea, sí, luego sueño, no sé si a veces, una vez al mes soñaba como con. O sea, antes te pasaba mal, ¿no? Ajá, como con posesiones y cosas así, güey, o sea, y luego me enteré sobre todo, yo tuve una novia, no sé. No, pues no digas, no, contame, no digas el nombre. Pero tuve una novia que también tenía que ver con la santería y todo este pedo, güey, y también, güey, y luego vivía aquí en la, bueno, vivía cerca, ya si no voy a decir dónde, güey. Sí. Pero, este, cuando empezamos a ser novios, imagínense que yo salí del seminario como los. Aquí en la Puerta del Sol, ¿no? Sí. La de Alcalá, ¿no? Este, pues salíamos y yo no sabía, bueno, yo nada más veía en ese momento que su mamá pues tenía pulseritas de esas, ¿no? O sea, como verdes con, sí, porque son como cuentitas verdes, ya sabes, con amarillo, güey. Sí, sí, como la de Lalo, ¿no? Sí, sí. La de un amigo. Entonces, según esto de protección, porque las malas vibras, no sé qué, pero bueno, estuvimos, ¿qué? Duramos dos años, siete meses, más o menos. Dos años, seis meses, no me acuerdo la verdad. Este, pero sí le pasaban cosas raras, güey. O sea, de que luego le daban, le atacaban, o sea, como que le daban ataques de estómago durísimo, güey. Feo, güey. Luego como marcas en la espalda y así, ¿no? Algo así. Sí, no, güey, me acuerdo que una vez sí. No, no la espalda, no, no. No me acuerdo si aquí o, no me acuerdo dónde, pero sí, cosas raras, que luego amanecí con, como, con rasguños. O quemadas. Creo que eran rasguños, no me acuerdo las quemadas, la neta ya pasó hace como siete, ocho años. Y era así como, oye, Javi, yo, yo como novio, pues todo preocupado, ¿no? De, oye, no mames, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? Pues no sé, no sé qué, la chingada. Pero luego le agarraban unos dolores así como si fueran cólicos, pero fuertes, güey. Fuertes, fuertes chingas a tu madre, güey. Que yo tranquilo, ah, y empezaba así, güey. Y luego, güey, no sé por qué, este, un día estábamos comiendo y fuimos también a visitar también a, pues, a la familia de mi suegro, ¿no? O sea, en ese entonces. Y tenían una casa así como muy tétrica, muy, pues, güey. Sí, o sea, muy oscura, rara, güey. Cuartos así raros y hay un pinche jardín enorme, pero como tipo entre, primero hay como un terreno grande de estacionamiento, como terreno baldío, y luego ya está el jardín y luego ya está acá la casa. Pero siempre se me hacía con que entrabas y la vida era pesada. Sí, güey, fuerte. Y ya después ella me contó que, no me hubiera gustado que me hubiera contado, güey, pero me contó que, este, que sí, güey, que después desenterraron ahí en su casa, güey. Hay que dejar de decir mucho, güey, porque. Sí. Desenterraron en, como en, ya en su casa, literal como en el jardín. Una muñeca. Una muñequita donde, que sí tenía como alfileres, como tipo vudú y cosas así. Y ya, según. Con pelo de ella, ¿no? Así. Es que creo que sí tienen cosas así, güey. Pero de que así le daban como los dolores y toda esa parte y después de ahí dejó de pasar eso, güey. Pero en ese entonces era cuando tú también empezabas como a soñar, ¿no? Y eso. Empezaba a soñar. Una vez soñé con ella, güey. Literal, un pinche sueño ojete, güey. Yo estaba así de como que dormido, güey. Y soñé que yo estábamos en una peda y me acuerdo que fuimos como a una casa. No me acuerdo si era una casa de ella o algo, o de algo, pero, o sea, de que estás. Son de esos sueños que son vividos, güey. O sea, que tú eres así de que sé que estoy soñando, pero está culero, güey. Y me acuerdo que estaba esta mujer como así gateando, güey. Como la del exorcista, así, güey. Así, güey, culero. Y ahí como que, o sea, en el sueño estás así de ya vale, o sea, como de, como que te le das así. Y sentí como caminaba hacia mí, güey, pero así rápido, como corriendo en cuatro, literal, me agarra así, güey, y hacia atrás, güey. Y ahí me levanto, güey. No mames, cabrón. Así volteo a ver. Y dije, oh, hijo de su puta madre. Y pues no te quieres, o sea, te quedas como en la cama como cinco minutos que dices, me paro, quiero ir al baño, quiero tomar agua, ¿qué hago aquí, güey? O sea, te cagas, güey. Te cagas, te cagas horrible. Pero siempre he sido como que muy, no sé qué pase, güey, pero como que he sido muy sensible a ese tipo de, como de sueños así muy fuertes, güey, de ese tipo de cosas, como de tipo de posiciones. Bueno, tú ya después corté con esa niña y así, pero quería contar una que me pasó en la Legión, güey. Estaba, creo que esa la conté aquí, pero no me acuerdo. Estaba como dormido, güey, y haz de cuenta que en la Legión, güey, en el, que es como un internado, güey, un internado literal donde habíamos varios hombres, pero haz de cuenta que había camas y estaban seccionadas por paredes de tabla roja, güey. Y tu puerta del cuarto nada más era una cortina, güey. O sea, nada más que, güey, pues pinche cortina, güey, y en Monterrey con el calor chingas a tu madre, güey, pues había ventiladores, güey, no teníamos aire acondicionado, era ventiladores de esos de arriba, güey, de los de... Y nada más se movían así las pinches cortinas, güey, en la noche, güey. O sea, porque, güey, pues... ¿Ahora te van a decir contexto? Pero siempre me pasaba, güey. Sí, perdón. Siempre me pasaba que pasaban, o sea, bueno, siempre me pasaba que yo veía pasos, o bueno, gente, o sea, como algo caminando. Pero luego no me daba miedo porque pues en la noche los hermanos a veces teníamos como oros eucarísticas de que, o sea, hacíamos adoración al Santísimo, o sea, a Cristo en la hostia, como en la madrugada, güey, de que tres, cuatro de la mañana, cinco, etcétera. Y tú decías, ah, pues X, ha de ser un hermano. O no tenías la distorsión, tenías distorsión de tiempo y yo sabía que había hermanos que se levantaban como cinco de la mañana o cuatro de la mañana porque se levantaban a primer turno a hacer como el desayuno antes de nosotros, o sea, tenían misa antes, tenían como todo, como que todo su horario lo hacían antes para poder, ellos cocinaban y ya nosotros llegamos al desayuno. Entonces como que tú decías, ah, X, ¿no? Pero así se escuchaban como también gritos así, yo luego escuchaba como gritos en, o sea, darte cuenta que estaban enfrente de una construcción y estaban haciendo como un nuevo edificio para nuevos, un nuevo edificio para nuevos, este, seminaristas, güey. Entonces, este, también escuchaba como cosas raras, o sea, como que, ah, nos quedan. Y tú lo, tú en ese momento como, pues, estás en, con Dios, güey, te valían, así como que dices, ah, no pasa nada. Pero hubo una noche que sí estaba dormido y yo empecé a sentir, las camas eran de esas como de fierro, o sea, de esas así como de litera roja. Y de lata, güey. De lata, sí, de latón, de litera roja. Y estaba en el colchón y empezaba a sentir así, güey. O sea, de esas que estás dormido acostado y empiezas a sentir la cama así. O sea, que te mueves. Y yo al principio dije, o sea, como que estás dormido pero consciente. Ajá. Entonces, como. Dormitando. Ajá, dormitando. Y decía, pues, hay de ser yo que estuvo como, o movimientos. Inconscientes. Inconscientes míos, o sea, de que estoy así. Pero según yo me despertaba en el sueño y me veía, me veía como estático, o sea, como de, ¿cómo soy yo? Y seguía así, hasta que ya se movía así como fuerte y me levantaba y efectiva, me levanté y efectivamente estaba así. Me saqué un pedote, güey. Entonces me salgo que de la cortina. Como pedo. Empiezo a ver, güey. Yo casi, casi de que está temblando, o sea, de que, o sea, como de, ya le iba a llamar a mis, o sea, a todos y yo viendo, yo pensando, dije, puto, en Monterrey temblando, ¿cuándo? Volteo a ver y nadie. Y dije, puta, güey. Y eso, hasta la fecha, me ha pasado dos o tres veces aquí en México. O sea, de que ya así, estoy dormido y empiezo a sentir él. Y yo, ay, cabrón. Y ahí es cuando me levanto y sí paniqueado, pero hoy en día ya no me da miedo, porque como que tengo una paz así de que no pasa nada, Dios está conmigo, abro la puerta del, de él. Es más, digo, a mi madre no me va a pasar nada, Dios está conmigo, abro la puerta, rezo un ave María. Digo, al principio sí estoy, y sí ha pasado que en los sueños, por ejemplo, en los más así como de manifestaciones como más demoníacas y cosas así, sí, todo el tiempo estoy, Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo, nos quiero estar. Pero fuerte, fuerte, fuerte de que quiero que se desaparezca esa imagen de mi sueño y cuesta mucho, o sea, cuesta muchísimo que salga. Ya cuando me levanto rápido al baño, digo, ya cuando me despierto, me voy rápido al baño, me tomo un vaso de agua y digo, no pasa nada, estoy con él y trato de dormirme, pero me cuesta un putazo, güey. No, pues si son de las fuertes, güey. No, pues a mí una vez me pasó durmiendo con Javi, con Javi, con mi hermano, por los que no conocen. Me pasó durmiendo con Javi, que en ese cuarto hay una pared de tablarroca, ¿no? Falsa, de las que llaman paredes falsas. Entonces, pues yo andaba muy cagadito, ¿no? Tenía, yo creo, no sé, a lo mejor 19 años, no me acuerdo, o sea, pero sí ya tiene un ratito. Entonces, este, de que ya nos íbamos a jetear y empiezo a tocar la pared, dio así de mame, ¿no? Y el Javi, ya, cabrón, no sé qué, ¿no? Al principio dijo, güey, ¿qué es eso? Y ya, pues obviamente. Ese güey cagado de risa. Sí, 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 sí. Y ya, pues obviamente, como Pedro y el Lobo, güey, ¿no? Lo empecé a hacer como unas tres veces. Y este... Y el Javi, ya, pendejo, ya, qué hueva, ¿no? Y de repente ya hago así como de que la última, de que le hago... Y de repente, escucho, cabrón, como si me hicieran del otro lado. Pero así, o sea... Sí, como si le contestaran. No de que hueco, como un toque hueco, como... No sé, sino como si le hicieran así con los nudillitos, ¿sabes? De que... Y yo de... No mames. Y obviamente la luz apagada, Javi no estaba viendo si lo hacía yo o no. Le dije, güey, ese no fui yo, cabrón. Le dije, ese no fui yo. Ya, pendejo, déjame amar. Entonces ahí me creyó porque me levanté en berguiza. No sé de dónde me salieron huevos, la neta. Pero supongo que fue mi... Curiosidad. No, 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 no curiosidad, como de supervivir. No sé, que se activó, güey. Que me paré en berguiza y dije, güey, si hay algo tengo que ir a ver. Abrí la puerta del cuarto y veo hacia el pasillo y nada, o sea, creo que estaba prendida la luz o algo así, ¿no? Sí. Y ya. O sea, pero no me acuerdo, lo que sí de la luz no me acuerdo es que si nosotros la habíamos prendido o se prendió sola, no me acuerdo de eso. Hubo... Sí hubo un momento que... Pero sí me saqué de peda, güey. En esas épocas, me acuerdo, en esa época había una luz que te... Y justo porque... O luego chocaban contra la ventana cosas, ¿no? Sí, fueron unos putazos durísimos, güey. Sí, güey, y veíamos la ventana y nada, güey. Sí, yo estaba dormido una vez, estaba dormido y yo no sé por qué antes había un mueble enfrente y tenía conectado mi celular, güey. Y habíamos regresado creo que del cine. Me quedo que tú y yo antes dormía enfrente, o sea, pegado a la ventana y de repente... De esas que tú estás dormido y sientes, pero un putazo en la ventana que no mames tú sientes que... O sea, la ventana está... Haz de cuenta que aquí está mi cama, yo estoy dormido aquí y la ventana está aquí. Pero un vergazo que suena... ¡Pum! Pero así un chingadaso. Me levanto así en chinga, güey, y se prende la luz de mi celular, güey. Y yo, no mames, cabrón. A mí me pasa eso de que se prende la luz y 3.33 o cosas así, güey. Sí, güey. Ay, no, güey. Entonces ya dije, no mames. Y luego esa es una. Y también vi la... La hora. O sea, mi celular, la hora, y si eran como las tres y algo. Pero fíjate, me acuerdo que había en el cuarto, donde estábamos antes, literal, está el... Hay como un extractor de aire. Entonces, ese extractor de aire, pues evidentemente... Sí, porque como... El pasillo, y el pasillo hay luz. Entonces, sabemos... Literal sabemos cuando hay luz, o sea, cuando hay movimiento en la casa, para que me entiendan. O sea, si pasa... Si alguien está pasando por ahí o lo que sea, porque la luz está prendida del pasillo. Y cuando tú apagas la del cuarto, pues sí se alcanza a ver un poquito el reflejo de esa luz, porque ese extractor da el pasillo, para que me entiendan. Entonces, hubo una temporada donde yo sí me acuerdo, ya los voy a contar, pero me dormía, eran como las ocho de la noche, ya dormida o no. Y de repente, a las doce, volteaba y prendida la luz del pasillo. Y yo, no mames. La iba a apagar y me volví a dormir, güey. Me volví... O sea, se cuenta que me despertaba otra vez como las... Y por curiosidad ya, o sea, porque me pasó varias veces. Volví a abrir los ojos. Y prendida. Y me daba hueva levantarme, güey. Entonces decía, ya me vale madre. Me volví a dormir. Abría los ojos otra vez. Después de una hora. Y apagada, güey. Y yo, no mames, cabrón. Ya. Y ahí sí me culié, güey. Y me acuerdo al otro día que sí llegué y creo que te dije a ti o no sé qué. Y después nos dimos cuenta, pensamos y nos dimos cuenta que creo que sí había un falso hasta que cambiamos el foco, güey. Pensamos. Yo quiero pensar que fue el foco, güey. Porque cuando lo cambiamos ya no volvió a pasar. Pero, güey, pasaba en la noche, güey, nada más, cabrón. O sea, no mames, güey. Bueno, tampoco en el día prendes la luz mucho para darte cuenta si hay un falso, pero... Sí, pero no te pases de verga. Porque era tan esporádico. ¿Cuándo nos vamos a dormir, no? Porque en la noche, pues, todo ese tiempo en lo que te vas a dormir y así, no pasa. Y eran lapsos grandes. O sea, no era de que, o sea, duraba 30 segundos y se apagaba. Y luego 40 segundos. No, o sea, eran lapsos grandes, güey. O sea, por eso daba un chingo de culo, cabrón. La neta a mí sí me daba un chingo de culo con eso, güey. Sobre todo porque nunca me había pasado. Y dije, órale, qué raro. Nunca me había pasado que, por ejemplo, me jugaran con... Pero, por eso, o sea, obviamente van a decir que son anécdotas así como de que, güey, están en pañales. A mí me ha pasado más cosas. Pero, pues, también, o sea, escríbanos y díganos qué les ha pasado. Claro. Y, pues, podemos contar la anécdota aquí y decimos, este, quién nos mandó la anécdota y todo. Este, y, pues, nada, pues, también para escuchar sus historias porque, pues, a lo mejor las nuestras no están tan... Tan fuertes. Tan fuertes, pero sí, para escucharlos. Este, pues, si quieres, vamos a pasar algo antes de que pases a lo del... Ah, porque Javi va a hablar de satanismo para los que no estén preparados. No, tampoco, tampoco. Como contexto, contexto de no sé qué, no. No, o sea, no vamos a hacer aquí, para que no le pongan pausa. No, no, vamos a hacer rituales y no. No, no, no mames. O es una, es una anécdota. Pero, pero, este, te iba a contar, no sé si supiste lo de, lo de Corea del Sur. No. Ah, que el, el. De los muertos. Sí, sí, vi. Que hubo como un percance porque se aglotinaron mucho, ¿no? Una, una aglomeración horrible, este, por un festival, bueno, es una zona, supongamos, el Polanco de Seúl, ¿no? Ajá. Allá en Corea del Sur, en la capital. Eh, y había un festival que hasta ahorita no han sabido decir, o si ya lo dijeron, no sé, también estamos grabando esto, este pocos días después, la celebridad por la que todos estaban como aglomerando tanto, ¿no? Porque era como un conciertito y aparte, pues, toda esa calle, que es una calle súper angosta, cabrón, dicen que las, las medidas son aproximadamente entre cuatro metros de ancho y cuarenta y cinco en largo. Ok. ¿No? Y hasta un güey español contó su anécdota de que él sí pudo salir vivo porque, así, por diez minutos que se tardó de salir, güey, la contó, porque pasó diez minutos después de que él salió. Y lo supo porque está mandando un mensaje con su amigo del trabajo, que más o menos, ¿no? Se midieron los tiempos. Sí. Pero de que un tramo de quince metros, para entrar a un bar o algo así, de donde él estaba, te tardas, te tardas como, no sé, güey, media hora, cuarenta minutos. No mames. O sea, en caminar quince metros. Es un chingo, güey. Ajá, o sea, horrible. Es que, güey, la calle estaba súper angosta. Pero... Estaban inmóviles. Era, era por fiesta, por fiesta de Halloween, ¿no? Y había muchos güeyes disfrazados. Hubo ciento cincuenta y cuatro muertos. Este... Adolescentes, bueno, y veinteañeros. Veinteañeros y adolescentes, o sea, son más los, los de veinte para arriba. Sí, güey. Sí, este... Y, güey, o sea, lo escuchas así la noticia, si la escuchas a fría, así de que nada más en el radio y como, güey, ¿no? O sea, lo ves muy frío. Pero yo me aventé los vídeos, güey. La verdad, o sea, estaban un poco sensibles. No creo que los podamos pasar, a menos que pongan un disclaimer, pero no quisiera pasarlos. Ya veanlos bajo su propia responsabilidad. Pero... Ve, güey. O sea, ciento cincuenta y cuatro muertos. Veintiséis extranjeros. Ninguno español, porque ya dieron el comunicado oficial. Ciento treinta y tres heridos. Treinta y siete de suma gravedad, güey. Y, güey, pues dicen que es literal, güey, el hecho más mortífero en el país, desde el naufragio del ferry de Seúl en dos mil catorce, que ahí sí fueron trescientos cuatro, güey. Trescientos cuatro muertos en un ferry en el cual también había mucho estudiante adolescente, güey, ¿no? Ahorita están en luto nacional hasta que se controle el pedo. El presidente ya se le dio a dar declaraciones, que obviamente, pues, lo más importante, lo aclaró así, es determinar las causas para poder prevenir este... Más accidentes. O sea, para prevenir ese tipo de... Incidentes similares, ¿no? Sí. Este... Pues, no sé, la gente también estaba como muy consternada porque en ese festival ya había pasado algo muy similar de que había muchas aglomeraciones, etc. No sé si era un festival que se hacía como que al año, como que tenía un nombre, pero me refiero que en esas fechas así se llenaba ese como callejóncito, porque te digo que es como muy famoso. Ya sabes que como que en Corea también todo es mucho más pequeño que acá y los callejóncitos no son como tan... tan vistos como de que, no mames, o sea, aquí ves un callejón así que apenas vas a un coche y dices, no te metas ahí, güey, te van a saltar, güey. No, ya era como una zona muy bonita, este... Pero había mucha, te digo, resignación porque decían que este año hubo ciento treinta y siete agentes, nada más, este... Policiales y de seguridad, no sé, no especifican, cuando en la residencia presidencial había tres veces más, ¿no? Haciendo guardia. Ya. Y que hace que dos años, con lo de la pandemia, desplegaron a cuatro mil agentes para controlar todas las restricciones de... Pues de la pandemia, ¿no? De la... de lo del COVID. Este... Pues nada, güey, o sea, es máxima emergencia hasta que se controle, como te digo, pero ve, te voy a leer. Habla de que se relajaron un poquito en temas de seguridad y sobre todo en este tipo de eventos y sabían que había muchas aglutinaciones. Ya te voy a leer como lo más fuerte. Cayeron desde lo alto de una pendiente porque hace cuenta que el... que está el callejón pero está como inclinado. Entonces la gente se está empujando, unos querían ir para allá, otros iban saliendo, pero se estaban asfixiando, cabrón. Entonces querían salir. ¿Qué pasó? La pendiente va así, entonces todos se van empujando, unos se fueron cayendo hasta... hasta el final como de la calle. Las imágenes están medio fuertes porque, te digo, unos se van cayendo, entonces todos se van así como... ¿Dominó? Como... Ay, ¿cómo se dice, güey? Sí, o sea, como acopilando, ¿cómo se dice? Sí, apilando. Apilando, apilando es la palabra. Entonces iban apilando. O sea, una montaña de... Ajá, y ya cuando llegaron los... Porque llegaron un chingo de periodistas, ¿no? Y de medios. Había güeyes así que, pues, obviamente todavía no podían salir y vivos, pero tenían cuerpos aquí apilados, muertos. ¿Sabes? Y otros contra la pared igual así. Ya blancos, güey, o sea, mal. Ya cuando como que... ¿Asfixiados? Sí, asfixiados y otros, pues, pisoteados porque fue una estampida, ¿no? Este... Pues nada, de que ya cuando intentaron quitar ya a la gente y todo, más bien lo lograron, había por todas partes personas que no solo eran de este... del sector salud, sino civiles, igual hasta disfrazados y todo. O sea, ahí veías... No lo quiero decir como chiste, pero veías a alguien disfrazado de Mario Bros o algo así y haciendo reanimación cardiopulmonar, ¿no? El RCP. Así, reanimando. Veías así, veías todos los videos y todos reanimando gente. Todos, todos, todos. Porque las ambulancias se tardaron muchísimo en llegar, los bomberos igual, ¿no? Ah, pues, ¿cómo? Si todo... Si es lo que dices, que había un espacio tan chiquito. No, y te tardaron... Es que has de cuenta que esa es la calle principal y el callejón está acá, es perpendicular a la calle principal, pero hasta la calle principal se tardaron en llegar. Sí. Se tardaron más de lo que debían. Entonces, este... Pues ya, obviamente, gente muy profesional que, pues, gracias a ellos, muchas veces, este... Con este tipo de incidentes, pues, estamos vivos, claro, ¿no? Gracias a ellos, la neta. Pero, pues, los bomberos lograron, este... Descongestionar, ¿no? Las calles de cuerpos apilados, claro, de... Pues, de personas que no pasaban de los 20 años y adolescentes. Entonces, este... También, pues, ahí contaron varias anécdotas. Se entrevistaron a un señor de que él estaba muy preocupado, se enteró de la noticia, le habló a su hijo, no le contestó hasta las 4 de la mañana y dijo que ya sintió como que respiró, güey. Entonces, los hospitales obviamente están llenos, este... Y llenos también porque, pues, la gente va a ver, a ver si sus hijos no están ahí, cuando puede ser que haya sido de los que ya están en el anfiteatro, ¿así me explico? Claro. Sí, y es una noticia muy triste, pero por la festividad no quiero tampoco hacer alusión a que gracias a algo como el Halloween, ¿no? Este, haya pasado, pero es una noticia triste, güey. Sí, no, más bien ahí fue un tema de organización por parte de las autoridades que no supieron, este... Pues, realmente abastecer de elementos policíacos y que, de verdad... Y de protección civil, güey. Y de protección civil que a la vez también generan una operatividad para poder tener un orden y que no... Porque hay que tener protocolos para eso, ¿no? Protocoles de, sobre todo, de despresurización de personas y sobre todo para saber dónde están los lugares de seguridad, de dónde me puedo mover y a dónde voy, etcétera, ¿no? Y más en un evento tan masivo que yo no sabía quién se habló de ese... Y un país como Corea, o sea, creo que va a salir de este y no le va a volver a pasar algo similar en mucho tiempo, ¿no? Claro. O sea, en ese entonces cuando pasó lo del ferry, incluso el primer ministro presentó su renuncia, este, en 2014. Entonces, este... Pues creo que ellos sí se toman algo muy en serio, igual que muchos países, bueno, que todos los países, este, lo que es la muerte y sucesos así que, pues son países muy desarrollados. Entonces, igual hicieron un memorial, como de, no sé, cuatro o cinco horas, todos llevando flores, ya sabes que son muy ordenaditos. Claro. Las flores perfectas, cada uno que iba a llevar flores. O sea, parecía que lo habían... que era un arreglo gigante, pero más bien cada uno iba poniendo su florecita blanca, igualita. Muy, este, motivo el memorial, ¿no? Sí. Por las... por los fallecidos. Pero, pues con el tema de los extranjeros, pues tampoco espero que vaya a pasar... Esperemos que no vaya a pasar algo muy fuerte de que alguien se quiera... Sí. Ya sabes, ¿no? De que, no mames, este, mis... Sí, mis... mis paisanos. Mis paisanos, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pues creo que fue algo muy lamentable, no se lo esperaban y no creo que ellos lo hayan planeado, entonces, pues espero que más bien, este, nada más ayuden a que, pues no vuelva a pasar, ¿no? Y que también... Que, por cierto, bueno, mandamos nuestras condolencias hasta allá, si es que alguien, este... Nos ve también, pero de todas maneras... Esperemos que no haya ningún mexicano allá y que no haya sido de los heridos o fallecidos. Este... Pues pásame el supernito, ¿no? ¿O qué? No, ibas a hablar de lo del... Ah, todavía no, todavía no pasamos a esa. O ya vamos a hablar de eso, sí. Pues miren, la neta es que ya ahí buscando el hilo negro que hablan, tampoco es para... para que sea tan fuerte el tema, pero... Tampoco creo que se me espante ni nada. Y puede ser que sí también, pero encontré ahí un personaje medio polémico, el cual formó parte de una secta satánica. Ay, carajo. Que se llama... Ted Bundy. No. Se llama el señor Wilson López. Así es que llega a difundirse este video y nos ve. Espero hacerle este... Honor a la parte de... Su historia, ¿no? A su historia, a su testimonio, ¿no? Exacto. Así como él lo cuenta. El señor Wilson López, que es para mí, creo que es, creo, si no lo es así, pero por el acento llegué a notar que era colombiano o veneco. Quiero pensar que él ya se salió, ¿no? Sí, sí. Por eso lo está diciendo así. Sí, sí, lo estoy diciendo así porque él ya... Ya no pertenece. No, de hecho es católico. O sea, se... Ya ahorita se... Se reivindicó, digamos así, este... Ya formó parte de la iglesia católica y... Y pues, ¿cuál es su historia? Vamos a empezar con esto, ¿no? Él menciona que conoce a una niña en la adolescencia que, pues, se le hizo muy guapa que un día tocó a su puerta. Le dijo, hola, ¿cómo estás? No sé qué, tal, tal, tal. Pero guapísima. Él la describe como un ángel realmente que, pues, que lo flechó a primera vista, ¿no? Sí, entonces, él dice que por su inocencia y por su juventud, pues, fue inducido por ella. Primero lo invitó así de que, oye, ¿cómo estás, mi Wilson, no? No, 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 no creo que le haya dicho así, pero, este, vamos a una casa, ¿no? Literal, vamos, este, vente conmigo, no sé qué. Quien al principio pensó, pues, que iba a ir como a una casa como con sus familiares, ¿no? Porque, pues, más o menos así lo llevó la niña, ¿no? En la historia. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la casa, a una casa medio sombría, sí, este, eh... Tocan la puerta, ya les abren, y que de repente lo primero que se encuentran en la puerta, pues, son unas, unas sotanas negras. ¿No? O sea, como que, oye, pues, unas, pónganse una sotanita negra. Por la novia. Y una medio túnica negra, y tal, y tal, y tal. Y, pues, este, güey, pues, dice, bueno, hasta ahí, pues, sí me pareció raro, ¿no? Pero dije, eh... Raro, sombrío, ¿no? Sí, sí, medio... Medio complicado el asunto. Yo desde ahí hubiera dicho, ah, papá, no se va a armar. No, pero bueno, luego el amor hace cosas que no sabemos por qué pasan. Inexplicables, ¿no? Entonces, ya llegan, pasan al pasillo, y él lo primero que se da cuenta que... Yo desde ahí también me hubiera dicho, no seas mamón, o sea... Pero por eso dice él, desde mi inocencia y desde mi juventud, precisamente por eso me pasó esto, ¿no? Pues ya había una mesa donde había... Donde podrían sentarse doce comensales, ¿no? En el sentido de... Y cada mesa tenía una vela. Digo, cada silla tenía una vela. Este, ya sé, güey, en medio. Y un vaso con agua, güey, ¿no? Bueno, total que, pues, están ahí, no sé qué. Y este... Ya, güey, de repente llega. Este... Bueno, llegan las personas. Y, pues, primero empiezan... Es que desde ahí yo digo, puta. O sea, yo, qué pedo, ¿no? Las doce personas. Y entre ellas una que se vestía distinto a... A todas ellas, ¿no? Y empiezan a hablar, obviamente, haciendo como invocaciones en... Pues, en lenguas, güey. En idiomas, güey. Arameo, ya sabes. Y otras cosas de lenguas antiguas casi muertas. Ya desde ahí dice, ah, pues, qué cagado. O sea, sí, pero... Pues, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, a pesar de ser, pues, algo de ellos. O no sé, qué chingados, cabrón. Yo respeto. Sí, yo respeto. O sea, al final, pues, yo con el suegro tengo que quedar bien, cabrón. O sea, aquí... No sé qué pedo. Este... Ya, güey, que empiezan así al principio. Digo, yo lo vi en dos partes este cierto documental o su testimonio. Testimonio, sí. Porque sí lo cuenta muy denso, ¿no? Pero dice que al principio, la primera vez, pues, ya empiezan a hacer las invocaciones, bla, bla, bla. Y empiezan a decir ciertas cosas en estos idiomas, ¿no? Y ya después llega... ¿Quién es el terciavo? Pues, un sacerdote, ¿no? O sea, un sacerdote negro, así le dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el sacerdote también empieza a decir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y haciendo alusiones al tres veces seis y toda esta parte, ¿no? Entonces, de que en ese momento, cuando empiezan a hacer esas invocaciones, pues, la mesa que se levanta, cabrón. Igual con las velas y los vasos. Y ese güey lo cuenta, ¿y qué creen? Pues, o sea, no me quedé ahí. Dije, ay, esto es una mamada, dice el güey, ¿no? O sea, no mames. Llega, se va al centro y empieza a hacerle así, cabrón. Así, dice, no, güey, pues, no, no hay ni una finche. No, mames. No hay hilo, no hay nada. Esto sí va en serio, perro, ¿no? Entonces, ya después se entera, güey, ya le dice, ya le cuenta la morra, oye, tal. Y así, así, asado. Y empiezan, pues, la iniciación, ¿no? De estas personas en el satanismo como tal. Entonces, pues, él al no conocer otra religión o otra cosa, pues, se mete a ese pedo y empieza a darse cuenta. Él lo menciona así, ¿no? Es su testimonio. Yo no sé si varían algunas veces cuando lo cuento, no. Pero que empieza a adentrarse más, ¿no? O sea, ya después, obviamente, ya cuando le cuenta la morra esta de qué va todo este pedo y que se empiece a interesar sobre el satanismo, pues, él mismo, ávido por saber qué pasa o cómo levantan. Yo quiero levantar las velas también, también quiero levantar la mesa, quiero tener un poder en el mundo físico, digamos, de cierta forma. Pues, el güey se emociona. Y él menciona, no sé si sea cierto, pero él menciona que esa persona que no puede ser nombrada, porque no me gusta tampoco decirlo, suena horrible. O sea, Lucifer, digamos así, le da el poder de leer en tres idiomas. Según él, dice que le da el poder de leer en italiano, hebreo y arameo. Y que podía leer en lenguas y podía hablarlas y por eso empezó a leer, pues, la Biblia negra y el libro del macho cabrío. Según él, que son dos libros que usaban para poder hacer las invocaciones. Entonces, que muchos de los que estaban ahí, que formaba parte de los doce, hacía alusión, porque, pues, en el evangelio, pues, es Jesucristo y los de los doce apóstoles. Y estos eran doce y el sacerdote negro. Entonces, todo tiene que ver con ello. Pero, ¿qué pasa? Que, este, Wilson López menciona que el Halloween se presentó, o sea, a raíz de la fiesta de Halloween, se presenta, pues, ciertos rituales demoníacos. Y por eso invita a la gente, a los feligreses católicos, porque ya se convirtió al cristianismo y, por consecuencia, al catolicismo, que no formen parte de esta celebración, precisamente porque cada niño que hace ese tipo de cosas y va a pedir el dulce y todo lo que decíamos, pues, también forma parte de esos ritos que se hacen en esas fechas, el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque él menciona, y lo voy a decir tal y como él lo dice, que hay un rito de iniciación para los que quieren entrar a la secta, ¿no? Y dice que, en el año, o sea, para el 31 de octubre, es, hace referencia al año nuevo para ellos, güey. Literal, para cada uno de los integrantes. Entonces, los satánicos celebran el 31 de octubre como el año nuevo, güey, digamos, de cierta forma. Lo que decíamos también de los celtos, de esa parte, ¿no? ¿Cómo lo celebran? Se celebra en seis semanas consecutivas, güey. La primera, la última semana del mes de septiembre, güey. De ahí empiezan así con ciertos ritos, etcétera, ¿no? O sea, ya más fuertes al principio. Luego, la segunda, todo el mes de octubre, y el 31 de octubre, y ya la, bueno, o sea, todas estas semanas, pongan que la última de septiembre, todo el mes de octubre, que son cuatro, ya iban cinco, y la primera de noviembre, ahí son las seis. Entonces, dice que la primera semana, hacen hechizos de invocación, y dar seguimiento a la gente que quiere entrar, ¿no? Previo a esto, en el mes de febrero, lo que pasa es que, pues, se llevan a cabo ciertos rituales, en ese tipo de casas, o lo que sea, que les llaman fiestas, también satánicas, que se llaman los aquilares. Así que, si lo buscan, son ciertas reuniones que hacen entre los doce, para poder tener sexo, y el sacerdote, con una de las, de las féminas, o las personas, o alguna mujer que está ahí. Integrante o la venina. Ajá, ¿por qué? Porque tiene que haber entre cuatro y seis meses de gestación, de un niño. Entonces, digámoslo así que, ay, cabrón, como que vi algo raro. No digas mamá, Sí, vi algo raro, cabrón, atrás. No, es las doces, que luego te deslumbra. Sí. Entonces, cuatro o seis meses de gestación. Es que, ¿no te vas a contar esto? Ay, no es cierto, ahorita que sentí, güey, la pinche vibra, güey. Cuatro o seis meses de gestación, ¿qué pasa? ¿Le voy a contar de rapidito, güey? Sí, porque también quiero ir a tirar el miedo rápido. Para hacer la parte más light acá. Este, bueno, hay un sacerdote negro, tiene que embarazar a una de las integrantes de la secta, con un fin de que, este, cuando menos haya cuatro o seis meses de gestación, hasta el 31 de octubre, que se cumplen esos meses, ¿no? ¿Qué pasa en la fiesta del 31 de octubre? La secta ya tenía, obviamente, este, conformada toda el, eh, todo este ritual que ya venía, que es una, una, hay una piedra del sacrificio, güey. No mames. Y que es lo que pasa, se comienza con una serie de invocaciones y de rezos, tienen una daga del sacrificio, evidentemente, especial que la, bueno, evidentemente, especial para la secta satánica, ¿no? Hay dos libros, el que te dije, la Biblia negra, y el, este, el macho cabrío y la chingada, ¿no? Este, hay una, ellos le dicen el, ¿cómo se llama? El aray, o el área, o una madre de, de, de una piedra donde está, así se le llama la piedra, el sacrificio. Ajá, ajá. Y el sacerdote coge el, el, ¿cómo se llama? La daga. La daga. O el puñal. Ajá. Y la entierra en el vientre de la, que fue embarazada. No, ¿cómo crees? Saca la criatura, güey, este, corta el cordón umbilical, y. Pero entonces muere la. Yo quiero pensar que sí, ahí no lo cuenta tan bien, o sea, no, no, no llega, no concretiza al último, no hacen la concreción, ¿no? Levanta la, a la criatura, como si fuera un trofeo, él lo cuenta así, y ahí fue donde él dice, güey, es que hay ciertos iniciaciones, o sea, literal, para hacer la iniciación, lo que hacen es, al principio, la primera semana, a los que se van a unir, les dicen, oye, pues, vete a la misa de cuatro del pedregal, digamos así, ¿no? Y van a la misa, y dice, ve, toma la comunión, la tomas solamente, no te la, te la guardas en la boca, no te la guardas en la boca, te la llevas, y ahí ponen en una, en una madre así, en un, en una alcantarilla, una, ¿cómo se llama? Una, ay, se me va a ver, un cántaro, literal, ahí lo ponen, este, y también, pues, todos pasan a orinarse, y a defecar, güey, o sea, literal, y con eso, hacen la mezcolanza, y los bautizan, y ya, o sea, son cosas fuertísimas, dijo, yo ahí empecé, y luego también empecé, con lo del, te digo, que estudiaba en lengua, sarameo, italiano, y toda esta parte, y empezaban a hacer, cosas ya, así como, sacrificios, sacrificios más pequeños, con, este, ranas, y cosas así, que se, bebían la sangre de la rana, y después el corazón, entonces decía, que para ya poder, ser el sacerdote negro, tendrías que llegar, al último sacrificio, este que te estoy contando, güey, entonces ya, después de que levantan a, a la, a la criatura, a la criatura, literal, lo agarran de los, que está prematura, prematura, lo agarran de los pies, y sin remediar palabra, así lo cuenta él, eh, la clava la vaga en su pecho, y, y, y luego, casi casi lo parta a la mitad, sacan el corazón, y que se unen el cráneo, del bebé, todos toman sangre, güey, para iniciarse, y además se comen el corazón, o sea, culerísimo, güey, este, o sea, mal, 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 y dice ahí, desde ahí me di cuenta, que yo no quería hacer esa parte, desde ahí como que Dios, dijo, ni madres, o sea, dije, ni madres, pero que, él cuando iba, como a las iniciaciones, y quería, meter a otra, a otras niñas, otra chava, dice que una vez, este, iba, para poder ser, un buen sacerdote negro, tienes que manejar el, low profile del sacerdote negro, él lo manifiesta así, es decir, no una casa negra, oscura, pero ahí no está confesando un crimen, sí, yo, ah, no, claramente, está confesando un crimen, no sé, digo, él lo cuenta, sí, te digo, que, luego hay, ser actor presencial de, de ese tipo de ritos, güey, y más un sacrificio humano, pero bueno, él lo que cuenta formalmente, es que, es, es el low profile que maneja el sacerdote negro, güey, porque por eso no quiere, que no sepan quién es, no sepan quién es, y que, te digo que, él cuando empezaba, que era el segundo al mando, llegó a ser tanto suavidez, a querer ser mejor, que leía un chico de libros negros y brujería, y que, se iba con, con los niños adolescentes, y con los jóvenes, y hasta con los niños pequeños, que salen en esas fechas, y que los tratas de, como de ahí, de persuadir, etcétera, y que una vez sí le tocó, que ahí fue donde, como que se dio cuenta, güey, que fue a una, a una misa, porque si tú vas a, te haces novia de una niña, y tú te mantienes así, güey, o sea, no tienen que saber que eres, este, como agente encubierta, ándale literal, y que van a las misas, no sé qué, y que una vez sí le tocó, así enfrente del sagrado, y se hinca, y empieza a sentir como, como repele, hacia, hacia cuando el sacerdote levanta, él lo dice, ahorita ya lo dice así, en un acto de amor, la hostia, él siente repele, y dice, es algo que hasta te levanta, o sea, te hace para atrás, o sea, que le dice, me tengo que salir, no sé qué, la chingada, ¿sabes? O sea, fuertísimo, el pedo, entonces, este, ya después el güey, empieza a contar cosas, que ya para mí, si salen de cosas, que digo, ay no mames, que empieza a decir como de, porque ustedes saben, ya sabes cómo van a los colombianos, ustedes saben que hay, hay brujas, en todo, en todos los, los estados, en todas las regiones, en todos los países, y menciona, esos hechizos, que salen en Harry Potter, y la chingada, algunos, cuando el Harry Potter habla, según con la serpiente, dice que sí son, forman parte de libros, de hechicería, y satanismo, güey, es que güey, entonces, tienen como, este, raíces gregolatinas, 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 o sea, las palabras de los hechizos, o sea, como eso del, lúgus máximo, ajá, que sí es, lúgus y tal, ¿no? Pero a lo que güey era como, él dice, dice, de hecho, la escritora, según Jack Rowling, es este, una de las doce brujas, más simple, este, ay, no digas nada, eso dijo güey, de las doce brujas, más satanistas, de no sé qué, ahí es cuando ya dije, güey, no, este güey se le está mamando, güey, ahí sí, siento que fue como, a ver, van a ver, sí, o sea, ahí como que dije, ay, no seas mamón, ahí sí se le está volando, porque siento que, ya después le meten más como, de su cosecha, como para que la gente, en la oratoria que tú vas hablando, güey, de que eso es malo, eso es malo, eso es malo, pues se vayan convirtiendo, que al final no me gusta que, los cristianos, o el cristianismo, se valga de ciertas cosas, para poder hacer más, este, intrigante o atractivo, lo que están tratando de, de manifestar, claro, la bondad siempre es buena, Dios siempre está, este, presente, si nosotros, dentro del libre albedrío, no le abrimos las puertas a esos portales, que neta, no deben de ser abiertos, como jugar con la ouija, como hablar de brujería, como el mismo esoterismo, como muchas cosas, pues no nos va a pasar nada, al final, de eso es mi concepción, pero el tema es, cuando ya empiezas a meterte, ese tipo de cosas, claro, que estás jugándole al, no sé qué vaya a pasar, güey, que no, no es de mi agrado en nada, y lo que acabamos de escuchar, esto del satanismo, yo lo había escuchado, en muchas personas, que contaban estas historias, y no sé si han visto la de, si vieron la parte 4, de actividad paranormal, no me acuerdo si la 4, o la 3, este, que se trata de que, al último, ve a unas brujas, haciendo rituales, en el patio de atrás, güey, y que, literal, ellas son las poderosas, eso es lo que más me daba miedo, de la película, de actividad paranormal, sí, claro que es falsa, no, la película, no, claro que es falsa, pero lo que voy a decir, ahí, se demuestra, se demuestra, que luego hay hasta videos, que salen en internet, que hasta la sede, de la ONU, y de tratados internacionales, también los, los gobernantes, o los seres más poderosos, que detentan el poder, hacen ese tipo de rituales, y, ya sabes, puras cosas que, sí, no sé si creerlo, que la reina de Inglaterra, no sé qué, sí, pero quédense con un consejo, este, sean católicos o no, siempre traten de, tener, a una criatura de luz, o a Dios, o, o en lo que crean, al final hagan lo, lo que ustedes crean, solo este, no digan que no se les dijo, sí, exactamente, y sobre todo, de que sí existen, este tipo de rituales, y que sí se los ofrecen, porque hay gente que, pues, si lo está dando en un testimonio, y que formó parte de una secta satánica, pues, por algo lo dice, tampoco, tampoco es como que se le ocurrió, ¿no? Y que, además, coincidan tantos, tantos testimonios, de gente que, ya sale a decir, que, pasan este tipo de cosas, pues, no puede predestarse a un hecho aislado, ¿no? O sea, si es algo que, que está sucediendo, y tampoco, como dice, ahí, este, el padre Espinosa, de los Monteros, legionario, que dice, tampoco es que una fiesta de disfraces, sea mala, si me disfrazo de Superman, y la chinga, pero ya, como en España, que se toman a, que me disfrazo de obispo, y casi, casi están, haciendo como sacrilegios, hacia la iglesia, no porque crean en la iglesia, o sea, pero, hacer algo, luego hasta ese tipo de rituales, los hacen ellos, los mismos, o sea, parecido, aunque ellos, desde la inconsciencia, están abonando algo, que es malo, ¿sabes? claro, porque algo tan, tan hermoso, tan sagrado, como es, para los cristianos, para los católicos, el cuerpo de Cristo, o un representante de Dios en la tierra, pues no está, no está padre, que hagan ese tipo de cosas, mi consejo, y desde donde yo lo veo, es, pues sí, pasen la chingón, vayan a una fiesta de disfraces, pero ya meterse con algo, más sagrado, es más, si no les gusta la iglesia, este, ni las figuras como, cristianas, los santos, los santos, los sacerdotes, las figuras, el papa, no pasan, porque yo soy católico, pero no soy practicante, o sea, no, no, este, toman en cuenta como la iglesia, que porque los padres tal, y así, no lo vean por ese lado, güey, o sea, véanlo por el lado de que, más trascendente, el sobrenatural, güey, o sea, el que jugar con ellos, es, es, es trasgreder, trasgredir, la, toda esa, eh, doctrina, detrás, que habla de, de lo bueno, de lo hermoso, de lo que es Dios, de toda esa parte, no tanto por el tema de, de que, pues los sacerdotes son humanos, etcétera, sino es como tocar unas fibras muy fuertes de, de los representantes aquí en la, en la tierra de Cristo, eso es lo que quieren decir, para lo que voy es, pudieran abrirse portales ahí, ¿no? Claro. Entonces, no lo hagan, pasen la chingona en Halloween. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Que me estoy haciendo pipí. Pues bueno, este, vamos a terminar, el video del día de hoy, vamos a seguir el día de mañana, con más anécdotas, aprovechando las fechas, para los que no sepan, hoy es 31, el día que estamos grabando, mañana va a ser primero, y vamos a continuar con, algunas anécdotas, que ya, ahorita la producción nos contó, que les ha pasado, testimonios muy, muy fuertes, y pues anécdotas personales, que tienen ahí, entre familia, y otras, y otras cosillas, este, y nada, también mañana, para relajarnos un poco, vamos a contar algo ya más, este, más light, ¿no? Más cagado. Más cagado, va a haber algunas secciones, unas risas, de, de, pequeñas historias, ya al final, también de, de cómo, pues íbamos a pedir dulces, y con los amigos, y las bromas que hacíamos, o a los vecinos, y. Que va a estar muy cagado, eso es lo más cagado, para relajar el video, y para que ustedes también lo disfruten, para la gente que no le gusta, ese tipo de temas, así como paranormales, y tensos, pues también, pues vean esa parte, ¿no? Sí, cómo celebrábamos de niños, cómo celebrábamos de adolescentes, y cómo celebramos ahora, ¿no? Que a lo mejor ya, son más fiestas de que. Sí, una peda. Una peda, una peda, sí, es correcto, ya con este, con ponche. Yo tengo unas buenísimas. Ahí con piquete, y. Sí, güey. ¿Cuál es eso? Bueno, no lo les cuento, pero es una. Sí, hasta hemos ido a fiestas ahí, con enanos y la chica. Sí. Muy buenas. Literal. Pero bueno, pues continuamos mañana. Pues despedimos esta parte, y nos vemos el día mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete!